Especial de Halloween, parte 3 Luna, tú que lo ves Dile, ¿cuánto lo traes? Ay, cómo te extraño Ay, no hay nada que ver, esto ya es aburrido Ay, qué aburrimiento Siento que me estoy volviendo loco ¡Mami! Ay, ¿qué quieres, Lucho? Hombre, mira, me estaba haciendo una picadita, me estaba haciendo un ratatuit Pero tú no ves que estamos aburridos Nada más te la pasas Mami, 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 mami No te sabes otra canción, oye ¡Sácanos para algún lado! Ah, pues ¿Y ahora qué quieres? Que te compre un paquete turístico Que te lleves a la silla de San Andrés El hoyo soplador, ¿sá? Mami, tampoco Pero sácanos así sea un parque Sí, mami, no tienes que tener un salvado como pájaro Ay, en la tarde los voy a sacar para que me dejen de joder, oye Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Ami, vamos a ir al parque Ay, Dios mío, ella no Ay, Dios mío, qué susto me pegó este guampi Ay, ahora me la tienen montada de que quieren ir al parque Ay, octavo, voy a llevar Ay, ahora metete poco de ropa acá Abre Ay, 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 Dios mío, ¿qué? Ya me voy a salir Ay, te dije que en la tarde En la tarde, en la tarde te llevo Ay, Dios mío, qué susto que así me saqué el corazón Ay, ay Ay, Dios mío, esos frijoles me cayeron mal A ver Mami, ya Ay, 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 Lucho Ay, bueno, ya Cámbiate que ya nos vamos Ay, ay, mamito Mami, no Mami No Mami Mami, pero ¿qué? Mira, ya los traje al parque tanto que me la montaste Tú en la miramos el parque Y tú también Yo entonces me quería venir acá a salir Y mira, ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte lo, ponte lo Y tú también, ponte esa vaina Ponte esa vaina Ponte el tapabocas Mira que el distanciamiento La vaina que esta vaina Y que la pandemia y verás que tú por qué no tienes tapabocas ahí se me quedó bueno ya vamos vamos ay esperes soy un ratito que me cansé oye este parque si es grande oye espérate alcánzalo ay dios mío vamos a hacer una broma de mamá mira te vas a subir allá arriba y le vas a gritar mami auxilio mami ayúdame más arriba mami subete más arriba ay ay mira lo que vio que se va a caer mira ya se pila más que yo te lo tengo ay madre mami ay ay oye que susto me diste ay dios mío casi me da un infarto ay ay dios mío esa broma estuvo buena pero bueno estos helados son para quitarle el susto a mi mamá ay mami miren lo que les traje es para ti juampi este heladito es para ti para el susto ese que pasaste allá mami mira que tú no puedes comer eso que tú sufres del azúcar ay que importa es un poquito una vez al año no hace daño mami ve que después estás mal con eso mejor dame ese helado no te lo comas este es para pasar chustico uy ahí está mi platica bueno ve que te estoy avisando mami mami mira acá ese que está allá no es el pagadiario ¿quién? el pagadiario mira bien vaya ay ay si ay y ahora que hacemos yo no sé pero mejor vámonos de aquí ay corre corre vamos ay dios mío ay se me perdieron valga allá van allá cree que se me va a escapar con la plata ay ay dios mío ay ay el que del pagadiario ay ay vamos vamos ay mami se paga bien yo ya me fue ay si yo creo que ya se fue y no le escapamos este parque me da como miedo ay ay pagadiario ajá que te me ibas a escapar con la plata te vengo buscando por todo el parque pagame mi plata ay ay me está dando algo ay ay dios mío mami que te pasa ay ay Lucho me dio como un mareo todo raro ay mami cuando me vas a pagar ay pagadiario yo te pago después ay pagadiario mira eso ay no ya me voy ay ya lo quieren también aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa uuuh 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 uuuuh uuuh Juan Pablo y mi mamá 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 ¡Gracias!